Nunca se había visto algo así. Mañana es el aniversario 145 de Aguililla. Nunca se había visto algo así, Vicente. Que el gobierno federal invirtiera tanto. Conociendo y siguiendo a AMLO desde 2004, creo que quiere que la niñez y la juventud se emocionen y quieren traer las armas, pero del lado correcto. Como ahora no dicen nada de los abrazos y no balazos. Desde que el ejército tomó el pueblo, ni hay grupos armados y no ocuparon disparar un solo balazo para mantenerlos a raya. Hay mucho de dónde desmenuzar, sobre todo eso de inculcarle a la niñez y a la juventud, que si les gusta la acción, pues elijan el ejército. Aguililla, desde su fundación, está hecha de gente armada y siempre ha tenido un tinte violento. Hubo hasta aviones del ejército sobrevolando el pueblo y la gente feliz. Me saludos y sigue así, que se agradece lo que haces tú y todo tu equipo. Mira, César, creo que es un tema que a lo mejor puedes ahondar, darnos tu punto de vista en Aguililla. Aguililla que estuvo incomunicada cuando estaba gobernando este perredista Silvano Aureoles y que ahora parecería haber un poquito de luz después de tanta oscuridad. No estoy diciendo que las cosas están arregladas en esa zona de Michoacán, pero me llama mucho la atención que la gente de Aguililla aprecie la inversión del ejército y que está haciendo el gobierno federal para, de acuerdo a lo que entienden ellos, motivar a la niñez y a la juventud. Mi querido César. Sí, perdón, lo que pasa es que está activando el audio. Fíjate, Vicente, lo importante aquí, a lo que se le explicaba la gente, las entidades federativas, al tener gobernadores de oposición, tenían una idea distinta de cómo se tenía que llevar a cabo el enfoque de la seguridad y la lucha contra la delincuencia. Al momento en que llega un gobernador que tiene la misma ideología y la misma línea de trabajo que el gobierno federal, entienden cuáles son las prioridades y entienden que hay zonas de interés, ¿no? Y esas zonas de interés, ¿qué es lo que se busca? Pues, por supuesto, que todas las autoridades, tanto estatales como municipales y federales, estén enfocados en los mismos esfuerzos. Y pudimos ver cómo esos esfuerzos se llevan a cabo desde el momento en que, si la juventud y la niñez lo único que veían era gente armada, en camionetas, con arco corridos, pues, obviamente, en el modelo a seguir que ellos estaban buscando. Y en el momento en que llega, porque, aparte, es muy seductor, yo que viví en ese gremio, es muy seductor ver a los soldados marchar, ver los vehículos militares, ver los uniformados, las polas militares, el cantar el himno nacional. Pues, por supuesto, que les llama la atención. No solo les llama la atención, sino que les da un sentimiento de pertenencia, el cual les gusta. Pero fíjate en un congruente que se da cuando no analizan este tipo de situaciones y que entonces dicen que existe un pacto con el crimen organizado. Pero, por otro lado, hablan de que es el sexenio con más muertes en lo que va en la historia de México. Entonces, si hay un pacto con los grupos criminales, ¿por qué hay tantos muertos? Es como que incongruente, ¿no?, el decirlo. Pues, si se supone, ¿no?, porque cuando les conviene dicen que los criminales son los que ganaron las elecciones. O sea, no fue el que la gente está harta del PRI, del PAN y del otro partido que ya no me acuerdo, creo que está en segunda o tercera división, que no me acuerdo cómo se llama. Y, pues, cuando tú ves que el trabajo conjunto empieza a dar resultados, pues, por supuesto que es loable y vale la pena. A ver, como lo hemos dicho, tenemos que mejorar en seguridad. Y la forma como se va a poder mejorar es trabajo en los tres niveles de gobierno. Si los gobernadores siguen sin hacer su trabajo, si los municipios siguen sin realizar su trabajo, es imposible que la federación pueda arreglarlo. Porque bien lo dijo Ramiro, no pueden salir en las mañaneras a hacer lo que hacía el gobierno de Calderón o el gobierno de Peña, ¿no? Que decían, ahora vamos todos para Tamaulipas y pasaba el famoso efecto cucaracha. Los delincuentes salían de Tamaulipas y entonces bajaban a Veracruz o se iban para Nuevo León. Entonces, ya recuperamos Tamaulipas, ¿eh? Ahora nos vamos para Acapulco o para Guerrero. Entonces, ahí sí va la Policía Federal, que recordemos que a la Policía Federal le dan 34 mil elementos, de los cuales cerca de 18 mil eran de carácter administrativo y los otros 16 mil eran los que estaban por toda la República. La verdad es que era una burla y que no servía más que para una simulación. Entonces, pues nuevamente volvían a retomarlo. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera trabajo de las autoridades estatales ni municipales. Y así es como querían que anduviéramos. Señores, el trabajo se tiene que realizar por como bien lo dijo Ramiro. Y eso que no es analista en seguridad nacional, pero tiene por lo menos el cerebro para entender que cuando tú empiezas a hacer el trabajo desde las generaciones de hasta abajo para empezar a realizar el trabajo, lo que siempre he dicho, esto es una bola de nieve. Primero tenemos que pararla para que entonces podamos empezar a retroceder en números. Y si no hay los gobiernos estatales, como en este caso ya vemos que hay un esfuerzo y que se empiece el trabajo ordenado, no vamos a ver resultados. Precisamente sobre lo que está diciendo que es un esfuerzo